Andrés Manuel López Obrador lanzó una iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos vigente. O sea, primero fue la ley de la industria eléctrica, en la que busca el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y, por ende, de Pemex. Planteó en esta ley de hidrocarburos que las empresas del Estado jueguen un papel más activo en toda la cadena de esta industria. La propuesta que incluye a los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos argumenta que la participación de la iniciativa privada pone en riesgo la seguridad y economía del país. El plan también busca cómo desincentivar y castigar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y de petrolíferos. Ofrece reformar el régimen de sanciones para que se imponga la revocación de permisos de operación previamente expedidos a todos los sujetos que reincidan en conductas contrarias a la ley. Que esto no tendría por qué haber una ley especial para ello. Simplemente el que obra mal tiene que ser castigado y esto en realidad lo que pretende es hacer exclusivo a petróleos mexicanos dejando a un lado a las rondas petroleras.